¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. No puede cambiar de pasión. No puede cambiar de pasión. Por todos los amigos que nos han dejado, aquí seguimos recordando. Los años que pasamos juntos a su lado, ahora el vuestro, verso a verso. Somos como familia la esencia de la vida, la paz, la melodía que cura. Hubo días en que no creí en nada. Quise abandonar, pero sigo adelante. Por todas esas noches que nos han marcado. Si ya no vuelves, ojalá recuerdes que nada de lo que vivimos se ha perdido. Sigue adelante en las canciones que siempre existen tuyas. Que compartías con liturgia y con la fuerza del cariño que cura. Pudía ser que no creí en nada. Quise abandonar, pero sigo adelante y te tengo a mi lado. En el tiempo, en el tiempo, en el espacio, si no puedo con el alma, tú me llevas en volandas. Me enseñaste a valorarme y voy a seguir adelante. Tal como lo harías tú, camino hacia la luz. Hace todos estos años, hay algo que he aprendido. Te llevo aquí conmigo, te tengo aquí conmigo. Hubo días en que no creí en nada. Quise abandonar, pero sigo adelante. Hubo días en que no creí en nada. Quise abandonar, pero sigo adelante. Con los seres queridos de La Habitación Roja hemos abierto una nueva edición de La Hora Polar. 60 minutos donde intentamos presentar las últimas novedades del efervescente panorama independiente. Eso sí, siempre bajo un denominador común, el pop, en todas sus deformaciones y variantes. Ya sabéis que La Hora Polar se emite en la red de emisoras municipales de Andalucía, en Radio Podcadera y en escanerfm.com. Hoy, en la portada, crear el décimo cuarto trabajo de La Habitación Roja. ¡Buen día! Gracias por ver el video.